Y cuando están viendo ustedes en sus pantallas, a los cuatro hombres que marchan en cabeza. Hace muy pocos kilómetros, insistimos faltan unos 18 kilómetros aproximadamente para la línea de llegada, hace muy pocos kilómetros que Philippe Boubatière, uno de los que integraban un primer grupo de escapados, trató de irse del paquete, a sus ruedas saltó inmediatamente Edwin van Hoidon, que arrastró tras él a Sorensen, a Golf, ambos de la Ariostea, y a Johan Musiut, del equipo Lotto. Dos belgas, un alemán y un danés, el más beneficiado en caso de prosperar esta escapada, en estos momentos la diferencia con un pequeño grupo de perseguidores es de 40 segundos, el más beneficiado, decimos, sería el corredor de la Ariostea, Rolf Sorensen, que en estos momentos marcha segundo tras Claudio Chiapucci en la clasificación provisional de esta Copa del Mundo Perrier. Lo cierto es que ha sido hasta este momento una carrera realmente extraordinaria, muy bonita, muy disputada, y por un trayecto realmente difícil, porque si la Paris-Roubaix tiene fama de ser el infierno del norte, el pavés que tienen que atravesar los corredores en este Tour de Flandres, no es ni más ni menos diferente al que atraviesan los corredores en la Paris-Roubaix, incluso algunos de los tramos son comunes a ambas pruebas. Diez kilómetros aproximadamente de ese terrible enemigo de los corredores, como están viendo ustedes ahora, cuando están ascendiendo a la más difícil de las dificultades orográficas que les ha opuesto la carrera, el muro a 16 kilómetros en la cima estarán de la línea de llegada, casi toda la carrera, insistimos, ha transcurrido por rutas estrechas, de difícil pavimento, pero sobre todo, en numerosísimas ocasiones, con tramos de pavés difícil y resbaladizo. A estas dificultades de la propia carretera hay que añadir las que ha opuesto la meteorología. Por la mañana llovió con intensidad, el viento también se constituyó en un enemigo de los corredores, y muy pronto, en el kilómetro 100, el gran paquete de 199 corredores se partió en mil pedazos ante el ataque de Michel Fermot. Después, poco a poco, fue restringiéndose el número de hombres en cabeza hasta quedar esos cuatro que han visto ustedes hace unos instantes. Se está ascendiendo el muro, insistimos, este es el grupito de perseguidores de los cuatro que marchan por delante, y observen al fondo Alan Paper, que ha logrado contactar con este grupito cuando había sido descolgado con anterioridad. Guido Bontempi también se mantiene ahí, aunque el héroe de la carrera, pese a que no ha podido todavía contactar con los cuatro de cabeza, ha sido Franco Valerini, que la ha dominado de punta a cabo, a excepción de ese último ataque de Edwin Fanjoidon, que arrastró tras él, insistimos, a los dos corredores del Ariostea y al del Loto. Antes de continuar adelante, mientras ven ustedes la colocación de los corredores sobre la ruta, vamos a hablar con Víctor Cordero, secretario general de la agrupación española de grupos deportivos, porque ayer hubo una reunión importante aquí en Bélgica, concretamente en Ámsterdam, en la que se han tratado temas que interesan muchísimo al ciclismo español, concretamente el tema del casco, ya saben ustedes que había una promesa de plante por parte de los corredores, y esto ha quedado un tanto todavía en veremos, ¿no es así, señor Cordero? Sí, efectivamente, se ha tomado una primera decisión, que es que hasta el día 27, que se corre la prueba de Copa del Mundo, Ámstel, se pueda salir con chichonera o casco rígido, que esa era la pelea, pero el día 13 en París habrá una reunión a las 11 de la mañana para solventar definitivamente el tema antes de la vuelta a España. ¿Y concretamente el País Vasco, que empieza la próxima semana? Pueden correr los corredores con chichonera, no hace falta el casco rígido, pero hay que salir al menos con chichonera. Bien, hay otro tema también importante para el ciclismo español, ¿cuál es el que se refiere al calendario para 1992? Hay temor de que el señor Ferbruggen, pues, trate de restringir algunas de las carreras españolas. ¿Están en peligro, por ejemplo, la Vuelta a Andalucía, Vuelta a Murcia, Comunidad Valenciana? Sí, están en peligro, en principio, las cinco carreras por etapas que hay en el calendario internacional de febrero. España, curiosamente, tiene dos, es el país que más tiene, y además, dos concretamente de la mejor categoría de las que tenemos en España, son Ruta al Sol y Vuelta a Valencia, ¿no? Entonces, lo que hemos pretendido justamente es que a lo largo de este 91 no se tome ninguna decisión, porque esa decisión la querían tomar ayer mismo, que se espere al 92, todo el 91, para reflexionar. No está dicho que no se llegue a tomar esa decisión, pero pensamos que quizás podamos pararlo. Lo contamos con el apoyo justamente de los grupos holandeses, que son los que están de nuestro lado y quizás los italianos, y están en contra un poquito los equipos suizos, y pudiera ser que los franceses también estuvieran interesados en suprimir esas carreras. Ahora mismo continuamos hablando, mientras estamos viendo a los cuatro hombres que marchan en cabeza, como ven ustedes, efectivamente, Rolf Golf, el que está llevando el peso, ahora mismo está cerrando este grupito, es Sorensen. Los dos corredores del Ariostea insistimos que el más interesado es precisamente este corredor que tienen ustedes en sus pantallas, el danés Rolf Sorensen, y ha sido Rolf Golf, el hombre que más veces ha pasado a cabeza, juntamente con Fanjo y Don, y con Musiu, que se están relevando continuamente, en algunos momentos por buena carretera, cuando la pista estaba en condiciones de poder continuar la carrera en mejor aspecto, decíamos en esos momentos, los cuatro corredores escapados, incluso parecía que pertenecían al mismo equipo, con relevos perfectos, y tratando de abrir el mayor hueco posible, en estos momentos nos comunican por Radio Vuelta, que es de más de 40 segundos, respecto a los corredores que marchan por detrás, insistimos que los dos corredores del Ariostea, los más interesados en que ese hueco permanezca, por lo menos así, puesto que la puntuación beneficiaría a Rolf Sorensen, que pasaría a ocupar provisionalmente el primer puesto en la clasificación de la Copa Perrier. Por otra parte, Edwin Fanjo y Don, que tenían el primer grupito de escapados, compuesto por unos 25 corredores, a otros dos compañeros, a Franz Massens y a Eric van der Aerden, pues hasta ese momento, se había permanecido un poco al pairo de lo que estaba ocurriendo dentro del grupito. Después, cuando vio la oportunidad, al quedar descontrolado primero Frank Massens, y después Eric van der Aerden, se lanzó durísimamente al ataque, a buscar al escapado Bubatier, no solamente le alcanzó, sino que le rebasó como una auténtica locomotora, pero arrastrando su rueda a estos tres peligrosos adversarios a la hora de la llegada. Vean ustedes ya cómo se van desprendiendo del peso superfluo los corredores, porque la cercanía de la meta en Mervec, que después de 261 kilómetros que tienen que recorrer, cuatro menos que el año anterior, está, insistimos, ya en las proximidades, poco más o menos a la vista de los corredores. Ahí está, en cabeza ahora Rolf Sorensen, Edwin van Hoidon, el tercero es Rolf Goff, y este que cierra el grupo, Johan Mewsson. Todos modos, este hombre, en caso de llegar a la línea de meta, los cuatro juntos, es evidente que sería el más peligroso, el que más posibilidades tendría de suceder a Moreno Argentín en la victoria de esta edición, que es la número 75, y que curiosamente es probablemente una de las pocas carreras que no se ha suspendido nunca, pese al conflicto europeo, en los años 41, 42, 43, 44, 45, se disputó el Tour de Flandres. Y atención al ataque nuevamente de Edwin van Hoidon, está en el ascenso a Vosper, a 12 kilómetros de la llegada, atención al corredor belga que quiere inscribir su nombre al lado de los Plancaer, Crickelion, Van der Poel, Van der Aerden, Lamer, Ras, etcétera. Todos corredores belgas. Y el propio Van Hoidon venció en esta edición en el año 1989. Ahí le tienen, abriendo un hueco importante, atención a la diferencia de Van Hoidon, los dos corredores del Ariostea, sobre todo Rolf Sorensen. Está notando el peso de los kilómetros que llevan sobre sus piernas. Aguanta como puede Johan Musiu y con él Rolf Golf, que evidentemente no dejará a su compañero de equipo y en la fuga para tratar de llevarle y por lo menos hacerse con algunos de los puntos que como recordarán ustedes son 25 para el que gane la prueba, 22 para el segundo, 20 para el tercero y 17 para el cuarto. Serían suficientes para que a los 22 que en estos momentos tiene Rolf Sorensen añadidos a ellos proclamarle como en principio primer clasificado en la Copa Perriera. Mientras tanto prosigue la fuga después de ese segundo hachazo que ha propinado este corredor. Segundo hachazo en esta carrera nos estamos refiriendo. Primero en el kilómetro 60 aproximadamente y ahora cuando faltan 12 kilómetros para la línea de llegada. No sé Víctor Cordero cómo está viendo la carrera pero es una lástima que no esté aquí Franco Valerini que ha sido el héroe de los primeros kilómetros. Se ha controlado la carrera hasta 30 kilómetros de la llegada. Le echó una mano en esos últimos 30 Near the Wolf que es de aquí de la zona y a los dos les sorprendió enormemente el remache de Van Hoidon a Bubati a los pilló en sexta o séptima posición y no pudieron reaccionar. Lo cierto es que este corredor está fortísimo que Van Hoidon lo ha demostrado en los últimos momentos de la carrera. Ha logrado mantenerse siempre pegado al grupo y cuando ha sido necesario ha soltado primero el hachazo para poder capturar a Philippe Ubatier y a continuación para dejar a sus tres compañeros de fuga. intentos ahora de Rolf Sorensen y de Rolf Gold a los que secunda Johan Musi para tratar de capturar a ese hombre que ven en el recuadro en la parte superior de sus pantallas Edwin Van Hoidon que cumplirá el próximo agosto 25 años. Un corredor por lo tanto muy joven que ya tiene en su palmarés en 1989 la victoria en esta carrera segunda insistimos del calendario de la Copa del Mundo Perrier y queríamos seguir hablando mientras vemos a los tres hombres que persiguen a Edwin Van Hoidon con Víctor Cordero porque como saben ustedes hay una especie de discusión llamémoslo así o de contencioso entre la Vuelta Aragón y los grupos deportivos ¿van a correr los españoles en la Vuelta Aragón señor Cordero? Hombre, yo he salido ayer por la mañana para estas reuniones aquí en en la CICP en Bélgica quiero suponer y espero que entre ayer y hoy se haya solventado la cuestión lo que es cierto es que nosotros queremos ir a Aragón y se lo hemos dicho al organizador ahora es el que tiene que decirnos que vayamos está en sus manos el que vayamos bien, el problema ya saben ustedes que es que el grupo deportivo 11 a causa de los compromisos que tiene inmediatamente no podría acudir a la Vuelta Aragón y la organización de la carrera ha decidido que si no va la 11 el grupo deportivo 11 pues que no va nadie es decir Aragón la carrera de Aragón lo que querría es seleccionar un poco qué equipo sería lo que tiene que tener en cuenta Aragón es que ella es una carrera internacional que le vienen equipos del extranjero pero que en España el 50% de los organizadores son solo nacionales no les vienen equipos del extranjero y hay que contar con los 11 equipos españoles entonces estamos un poquito ahí tanto equipos como organizadores a las duras y a las maduras para apoyarnos y ayudarnos insistimos Fanjo y Don por delante a 23 segundos Rolf Gold Sorensen y Musub y a más de 40 segundos ya el pelotón un primer grupo un primer pelotón en el que marchan corredores como Fermote como Serjan como Bowman Spiper Bontempi Yalaver etcétera etcétera de aquel primer grupito que saltó del paquete en el kilómetro 100 aproximadamente en que el corredor de la RMO Michel Fermote soltó el primer ataque de una jornada que hasta entonces había transcurrido plácida y feliz pese insistimos a la lluvia o quizá a causa de ella a la lluvia y al viento el grupo de 199 corredores marchó muy agrupado muy juntito pero en el kilómetro 100 aproximadamente insistimos el primer ataque de la carrera a cargo de Michel Fermote se partió en mil pedazos el pelotón quedó un primer grupo en el que se habían colocado un corredor español del grupo deportivo Clash Roberto Sierra y un corredor del grupo deportivo 11 Stephen Hotche pero más tarde estos dos corredores primero el Santanderino y después el australiano quedaron descolgados del paquete principal fueron absorbidos por el grupo que venía por detrás donde se encuentra Claudio Chiapucci donde se encuentran los grandes Greg Lemon etcétera etcétera que por cierto tuvo una avería pero que pudo subsanar y volver a incorporarse al gran pelotón Edwin Fanjoidon a continuación sus perseguidores la última diferencia horaria que nos habían ofrecido era de 25 segundos aproximadamente pero creemos que ha aumentado ya la diferencia entre Edwin Fanjoidon y Rolf Sorensen Rolf Gold y Joe Hammus que insistimos son los tres hombres que marchan inmediatamente detrás del corredor escapado del corredor del grupo deportivo Bucler más atrás hombres como Bubatier Gallán Fondriés hoy estuvieron muy activos los corredores italianos porque tanto Bontempi como Fondriés como Franco Valerini han sido tres de los destacados en esta número 75 edición número 75 de Tour de Flandes segunda copa segunda prueba insistimos valedera para la copa del mundo Perrier ahí está la diferencia que sigue aumentando a favor de Edwin Fanjoidon 47 segundos cuando se encuentra ya muy cerca de la llegada sin ningún impedimento orográfico para este gran rodador que es el corredor Edwin Fanjoidon que nació en Équerén bastante cerca de donde nos encontramos este puesto de cometa y está situado en Merbeck está la línea de llegada 261 kilómetros de terrible pavimento carreteras muy estrechas mal asfalto y casi 10 kilómetros de turísimo pavés además de muchas calles al atravesar los pueblos empedradas y que casi causan el mismo dolor el mismo trastorno físico que el propio pavés porque si bien esta última circunstancia se atraviesa normalmente a pequeñas a pequeña velocidad cuando se pasa por los pueblos al ir más deprisa los brazos sufren casi casi en las mismas condiciones que cuando atraviesan o cuando tratan de ascender algunos de esos tramos de pavés ahí tienen a 47 segundos de diferencia de Edwin Fanjoidon a Rolf Sorensen Rolf Gold a su rueda y detrás Johan Moissio parece que no le permiten al corredor belga que les dé ningún relevo porque retrasa su marcha Edwin Fanjoidon dispuesto ya a alzarse con la victoria parece que su ventaja va a ser suficiente para proclamarse vencedor de la 75ta edición de el Tour de Flandres una carrera sellada por la lluvia en sus primeros 100 kilómetros y donde el viento en ningún momento ha dejado de acompañar a los corredores una durísima y bella carrera señor Cordero si efectivamente yo creo que estos tres hombres ya se han entregado probablemente los cojan los otros 18 que vienen detrás lo que es impresionante es como va Van Hoidon en el argot aquí si que hay que decir que va sin cadena realmente como una moto como si tuviera un acelerador en el manillar 52 segundos creo que poco a poco cada kilómetro aumenta del orden de 4 o 5 segundos la diferencia menos de cada kilómetro cada 500 metros aumenta en 5 segundos la diferencia sobre sus perseguidores y aunque yo no creo no creo que vayan a ser alcanzados por el grupo que viene por detrás porque evidentemente sus directores les irán comunicando las diferencias y ya dado que a Rolf Sorensen le interesa pues llegar atención al tirón que ahora Johan Musiu que quiere ser segundo en la meta trata de dejar a Rolf y a Sorensen parece más cansado Sorensen es Rolf el encargado de capturar al corredor belga están comentando algo entre ellos los relevos se hacen con una cierta dificultad observen ustedes que no es una marcha regular pero sí suficiente para abortar el intento de fuga de Johan Musiu evidentemente a estos tres hombres y concretamente a Sorensen no les interesa ni mucho menos que el grupito que viene por detrás se les eche encima porque perdería esa puntuación que le podría suponer colocarse en cabeza de la clasificación provisional de la Copa del Mundo Perrier y ahí está Edwin Fanjoidon a menos de kilómetro y medio de la línea de llegada un kilómetro doscientos metros según nos indican para que Edwin Fanjoidon se proclame vencedor con un cierto retraso sobre el horario previsto en el promedio de 39 kilómetros que habían conseguido en la edición pasada exactamente fueron 39.026 kilómetros por hora el promedio conseguido por Moreno Argentin vencedor de la edición del año pasado y aproximadamente el corredor Edwin Fanjoidon va a invertir quizá un cuarto de hora más aproximadamente insistimos una vez más que Moreno Argentin en cubrir el trayecto por lo tanto la velocidad será de unos 38 kilómetros y medio por hora para este hombre Edwin Fanjoidon a punto de llegar a Merbeque ya son las cámaras fijas de meta las que están tomando a Edwin Fanjoidon que feliz orgulloso se va a proclamar vencedor de la edición número 75 de el Tour de Frandes inscribe de nuevo su nombre junto a los de Plancaer Criquelion Edimer Godefrode Jan Ras etcétera etcétera a excepción del año pasado los últimos 10 vencedores del Tour de Frandes fueron belgas y vamos a intentar medir la diferencia entre estos tres hombres y el grupo que les persigue atención al sprint que con toda seguridad va a plantear Johan Müsup para tratar de ser segundo el segundo belga en la línea de llegada se observan atentamente y se inicia el sprint roll goal en cabeza Johan Müsup por detrás Rolf Sorensen Müsup parece que no va a tener ningún problema en constituirse en el segundo en efectivamente ahí está segundo Johan Müsup tercero Sorensen